Ya vengo de regreso Por aquí fue por donde llegué Estuve ladeando Esta lomita Hasta que más o menos llegué allá Me puede conectar, pero hoy Estoy bajando por el Por este chorreaderito a ver A ver hasta donde me conduce Yo creo que debo de caer cerca de La cueva del agua Nada más Digo, si hay que hacer alguna destrepada Pues traigo una cuerda A ver si no Se me complica más adelante Bendiciones Lotería Venía bajando por el chorreadero Acá está Y me encontré en las cuevas Esa, que esa creo que conecta con la del horcado Sí casi estoy seguro Que sale a la del horcado Aquí hay otro recoveco también Ahorita lo voy a ver Y esta que no No la había visto Ahorita la voy a Inspeccionar Sí, de hecho Ese recoveco A ver Debe de ser un Quirito también Posiblemente la del horcado Sí Seguramente lo es Ya está muy Muy reducido A ver Déjame si puedo Déjame si puedo Y lo sigues allá Y lo sigues allá Y se ve Sigue pero se ve Obstruido Y Ya había dicho Ahorita que venía Desplorando las cosas de arriba Que ya Ya era suficiente Entonces Nada más La estoy documentando Para En otra ocasión Darle Miren Está bien estrecha La salida Es de panza Hay que salir de panza No hay de otra Igual se ve Que si quiere uno avanzar Hacia allá Es de panza No se ve nada cómodo Nada, nada cómodo Ay caracoles Muy bien Hay que salir A ver si no me toro Con la mochila Saludos Bueno pues vamos Ya explore El Recoveco Donde tuve que Entrar de panza Y ni tengo Y ahora vamos a ver Este Esta otra Ay carajo Ay carajo 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 No parece que es nada más Un 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 recovequito Parece No se Así Así Nada más Un recoveco Caracoles Qué bueno Porque ya ando muy cansado Como para andar Ahorita ya nada más Llego a la cueva Del agua Llevarme unos Cuatro litros De agua De esa Deliciosa Sagrada agua Muy bien Y A la vez Estoy Estoy Reconociendo Una ruta Más cómoda Para ir A donde fui Ahorita Porque Por donde fui Me la pelé Un rato La ruta que elegí Y esta se ve Menos complicada Muy bien Bendiciones Bueno Aquí voy por Chorredero Bajando Está lleno de hojas Está muy regaloso Y Una Una mina Que se ve aquí Hacia la derecha Este Es una que ya Explorado Pero entrando Entrando por Por la La mina Cueva Que a ver Atraviesa Hacia el paso Hacia el paso Es que traiga La linterna Prendida Aquí está La mina Para verla Hay que Hay que trepar Un poquito Entonces no quiero Porque ya voy De bajada No voy Para que se A ver si de aquí Se puede apreciar Esa entronca Si quisiera ir Hacia el paso Bicicletas Por ahí Bajo Y entronco Con Con la Cueva Que A mí La cueva Que va Que atraviesa El paso Bicicletas Hacia acá Hacia este lado De hecho Creo que Esa es la Verena Creo Ahorita veo Muy bien Saludos Bueno pues Ya estoy aquí A punto de entrar A la Cueva del agua Nada más para Colectar algo de agua Y ya regresar Ya exploré las Minas que quería Explorar Y sí Siento cansado Estuvo buena La La suba Ay caracules Vale mano Vamos a entrar Esta Hermosura Vale A ver Donde está No encuentro Donde se prende La Eterna Vamos a darle Ven que chulada Vamos a darle Porque ya Ya me excedí En el tiempo Que quería caminar Que rico Está bien fresco Bien agradable Qué fresco Fierta Fierta Como la hago aquí Así Primero Los enfrabes Órale Qué fresco Hasta me quisiera Echar una siesta Aquí El guardián El guardián De la cueva Cómo se ve Este vapor Que se ve Es de mi cuerpo Que estoy Por el esfuerzo Estoy Gerenarando mucho calor Y como aquí Está fresco Mi sudor Se Condensa Muy bien Falta menos ¿A quién se le quedó Una Botella De agua Aparece Aparece agua Aparece Algo No sé qué Vamos a dejarla Le puede servir A alguien Si no es agua Para poner Agua nueva Ahí hay otras Botellas Que han dejado Charras Ahí hay otras Bueno Voy a Me voy a agarrar agua Cómo Cómo se ve La condensación De mi De mi Cuerpo A ver Cómo pongo La luz Para que No me mosqué A ver Ahí mero No sale Sale El celular De acá De atrás De acá Ahí mero Voy a Pausar un poco Voy a ver Si puedo hacer La toma De Debo empezar Ahí Para No suciar el agua Y luego Despacito Ahí va Se está llenando Ahí está Un mineral Natural Se ve Medio turbia Como que Algún chistoso Pudo Alborotaje Muy bien Uy Vamos Unos Tres Cuatro Retros